Yo no me he venido, yo no me he venido, yo no me he venido. El navegado no chirría, yo no me he venido, y no te había encontrado. Yo no me he venido, en todas partes te he buscado. Yo no me he venido, mira, me tiene aquí parado. Borbón, al norte de la provincia de Esmeraldas, ha sido por siglos cuna de la música afroesmeraldeña. Los viejos sabios, como se los conoce, comienzan a morir, y con ellos sus legados culturales. Proteger este patrimonio con inversión e iniciativas por rescatar la frágil memoria, a través de los más jóvenes, es el esfuerzo del grupo Madera Metálicos. Madera Metálicos y me imagino que otros historios culturales están enfocados no en el rescate, sino que también en la rehabilitación de esto en los niños, para que los niños también puedan transmitir eso. El gobierno aportó para que se haga el centro internacional de la marimba. Antes no lo teníamos, antes pelábamos la cara para ensayar marimba en cualquier patio. O en la calle. O en la calle, o nos botaban porque hacíamos demasiada huya con los instrumentos. No, pero tienes que ver, vamos otra vez. Entonces ahora los frutos se están dando a conocer. Ya hay más niños que toquen marimba, ya hay más niños que toquen bombo cununo, hay más personas que están interesadas por la cultura. Mucha gente, en especial la gente pobre, la gente de bajos recursos, se siente muy bien porque ha logrado un cambio total, no solamente en las ciudades, sino que también en los pueblos, en las comunidades. Estamos en una época en la cual se puede percibir la igualdad, tanto los afros como los indígenas, los montuvios y los de las otras etnias. Pero, como dije, realmente es una verdadera revolución. ¡Gracias!